En el escenario del Club Argentino, empieza a escenar Raúl Osvaldo Gracias mi niño querido, gracias por confiar siempre en Raúl Osvaldo Gracias mi niño Vengo a decirle a la que no me supo amar, que ya no la quiero Estamos filmando o estamos grabando ahí, las dos cosas Ya la voy a abandonar La echen un carrito Que la fueran a pasear Lejos, muy lejos ¿Qué tal suena Chino? Mi Nino, ¿qué tal suena? Como lo mejores Aprendiendo a hacer sonido también es chino Donde no pueda estorbar Pero el orgullo es que yo no le dé rogar Pues ya no la quiero Y ya la voy a abandonar Raúl Osvaldo en vivo Soy independiente Argentino de Mayagay Para la gente del Soy Independiente que se vino también Se van a acordar de esa que dice así Mirá como tengo el club de hispano acá, mirá Ya le parezco a Sandra ¿Qué pecado fue quererte? ¿Qué pecado fue quererte? ¿Para qué te habré encontrado? No olvides filmar eso Walter, mostrar a esta gente Y nomás bien de arriba que se vea todo Todos los costaditos, mirá de acá, hacemos un plano así Y le mostramos a la gente de Colonia Elisa Que puso como 15 grupos y metió la mitad de esta gente Hasta pensé que me amaba Que eras feliz a mi lado Qué pecado fue quererte El más grande de mi vida Pues no tenías derecho Pues no tenías derecho A ser mi peor enemigo A ver el coro con Raúl Osvaldo va Y que te perdone Dios Porque yo no voy a hacerlo Jugaste mal con mi vida Y si te trampa en el juego Y que te perdone Dios Porque yo no voy a hacerlo Así como ayer te fuiste No intentes nunca el regreso Un aplauso para ustedes Un aplauso para ustedes Y cuando Mirino o Medega Hacemos el concurso de corrido Hacemos el concurso de corrido Un aplauso para ti Bueno, vamos con los temas nuevos Que me pidió Minino Y Chino, el sonido Después se viene el concurso De corrido Vamos con el farolito Es para bailar En el parque de una plaza De un papá De un barolito Se alumbraba la pareja Cuando se daban besitos Un muchacho enamorado Que pasó, pasó a pasito Eso Quiso ver todo apagado Rompió el farolito Había un paro 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 Para los amigos de la cumbia, ¡vamos Rodi querido! Muchas me critican porque no me borraché Pero eso lo hago porque no tengo tu amor Creo que te busco alguna chica que me quiera Pero no consigo olvidar mi gran dolor Ando de borrachera, toda la noche entera No tengo quien me quiera, ¡viva la borrachera! Ando de borrachera, toda la noche entera No tengo quien me quiera, ¡viva la borrachera! 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 Se acaricia con el mío El roce de tus manitas me hace sentir muy dichoso Y si te tengo todita, es el mundo más hermoso Todo tu cuerpito ya me tiene loco No sé lo que hago, me fascina el coco Todo tu cuerpito ya me tiene loco No sé lo que hago, me fascina el coco ¡Bien bailado! Si esta no es la alegría, la alegría ¿dónde está? Bailando la cumbia entera mejoraste tus amores Bailando la cumbia entera mejoraste tus amores Se acabaron las promesas y no dejaron resplandores Se acabaron las promesas y no dejaron resplandores Y quedó mi corazón esperando el convivión Supresó que no llegaron, no llegaron, no llegaron No llegaron, no llegaron promesas Y a ver las hojas que se llevan bien Cuando se acaban las penas se acaban los juramentos Se acaban los juramentos Se acaban los juramentos Se acaban los juramentos Ya no puedo volver a quererte Porque mucho sufrí por tu amor Ya no puedo volver a quererte Porque mucho sufrí por tu amor En tu beso no ayer la alegría Solo supe lo que era dolor En tu beso no ayer la alegría Solo supe lo que era dolor Pero ya que he podido olvidarte El milagro por fin lo hizo Dios Pero ya que he podido olvidarte El milagro por fin lo hizo Dios Es mejor que también tú me olvides Y cambiemos de rumbo a los dos Es mejor que también tú me olvides Y cambiemos de rumbo a los dos Todas las viejas la pasan criticando Porque a mi vida la paso guapachando Todas las viejas la paso guapachando Y cuando llego a una parranda y se me prenden Hay las mujeres para darme sus quereres Guapachando, guapachando, guapachando mi vida va pasando Guapachando, guapachando, guapachando mi vida va pasando Allá viene Canela, allá viene Canela Con los lindos ojos, canelita linda que me estás matando Vamos a bailar, vamos a lanzar Mueve la cadera, mueve la cintura cuando estás bailando Allá viene Canela, allá viene Canela Con los lindos ojos, canelita linda que me estás matando Vamos a bailar, vamos a lanzar Mueve la cadera, mueve la cintura cuando estás bailando Dame una vuelta mi amor Dame una vuelta pa' allá Mira, 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 canelita linda que no puedo más Dame una vuelta mi amor Dame una vuelta pa' allá Mira, 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 canelita linda que no puedo más Mira, 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 canelita linda que no puedo más ¡Esa! La Brujita se llama 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 Una Brujita se llama Música Tápame, 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 que tengo frío Si tú quieres que te tapen, ven a mí, cariño mío Tápame, 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 que tengo rata Si tú quieres que te tapen, a felicidad soñada Música Como les gustan los amigos de la cumbia a este tema Música Una tarde de aguacero, con paraguas soledad La chiquilla te mojaba, iba cañadita ya Para entrar a la caseta, para quitarse el bañador Su bañero le decía, buen asiento de candor Tápame, 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 que tengo frío Si tú quieres que te tapen, ven a mí, cariño mío Tápame, 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 que tengo rata Si tú quieres que te tapen, ven a mi, cariño mío Tápame, 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 tápame Tápame, 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 tápame Tápame, 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 t Compadre Andrés, tráigame la botella, venga a cantar un tema Rodri, que quiero ver, para no acordarme de ella, para tomarme unos tragos, anoche me dio caú, este mato me echó de, nada me acordaba de ti, que sé que me está pasando, que no la puedo olvidar, que ya me estoy acordando, y eso no se me quiere quitar, que ya me estoy acordando, y esto no se me quiere quitar, ay compadre Andrés, tráigame la botella, que quiero beber, para no acordarme de ella, ay compadre Andrés, tráigame la botella, que quiero beber, para no acordarme de ella. Vamos a cantar un tema con el amigo Rodri Velardes, de los Amigos de la Cumbia. Vamos Rodri Velardes con más. Hueso, hueso. Sacale nomás, sacale. ¡Huepa! Vamos Rodri. A ver. Para poder llegar a ti. Esto no es tan difícil. Esto no es tan difícil. Para poder llegar. Necesito nada que importa de ti. Pero ya no te importa. Pero ya no me importa. Solo quiero llegar a mí. Yo no tengo la culpa que seas muy niña, que te guste el baile, que te arreglarte siempre, llegas tarde, por eso me gusta, te quiero mi amor. Yo no tengo la culpa que seas muy niña, que te gusta el baile, que te arreglarte siempre, llegas tarde, por eso me gusta, te quiero mi amor. ¡Wepa! ¡Ay, ay, ay! ¡Cumbia, cumbia! ¡Ay, ay, ay! ¡Grita por ahí! ¡Dale! ¡Ja, ja! ¡Dígale, dígale, dígale! ¡Eeeeh! ¡San! ¡Eeeeh! ¡Ja, ja, ja! ¡Quien sos y querido! ¡Lindo corazón, lindo! ¡Ay, me grita de mi vida, eres tú la que más quiero! ¡Ay, me grita de mi vida, eres tú mi amor sincero! ¡No, no lo dudes de mí, no, te amo tan solo a ti, negra mía! ¡Ay, me grita de mi vida, eres tú mi amor sincero! ¡Ay, me grita de mi vida, eres tú mi amor sincero! ¡Opa! ¡Ay, me grita de mi vida, eres tú mi amor sincero! ¡Opa! ¡Ay, me grita de mi vida, eres tú mi amor! ¡Opa! ¡Ay, me grita de mi vida, eres tú mi amor! ¡Eso! 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 No solo en la misma actuación del grupo sino compartir el escenario cantando juntos! La música para compartir y nunca para competir. Exactamente. ¡Eso! Si, me acuerdo. El huérfano. Bueno, arrancamos entonces, arrancamos el concurso. Concurso... Bueno, el huérfano, entonces, ¿cómo es tu nombre? Vamos a mirar de acá Vamos a arrancar con los corridos Aquí viene el concurso Aguante Manchagay Bueno, prepárense Se viene el concurso Tenemos efectivo 10.000 pesitos Esa, ¿puedo bailar yo también o no? Vamos con el huelpa, cuando quieras Un preso cantó una tarde Una muy triste canción Si mis padres me vivieran No estaría aquí en prisión Si por mí hubieran hablado Me echarían su bendición Para el huérfano no hay sol Todos quieren ser el padre Primos parientes y hermanos Que avergüenzan de mi sangre Y a cada paso que doy Son recuerdos de mi madre Salsi, mira las parejitas Rocky, mira vos también ¿Cuál puede ser? Miguel, vos no mire Walter, mira cuál puede ser La parejita ganadora Si no deja de dormir Mira también las parejas De mis ojos Están brotando llanto Tengo el pelo Completamente blanco Pero voy a sacar juventud De mi pasado Y te voy a enseñar a querer Porque tú lo has querido Ya verás lo que vas a aprender Todos nomás bailan bien, mi niño Está difícil, ¿eh? Cuando vivas conmigo Ahí me dice Walter Que estás muy invitado A los cumpleaños de mi vida Machacay Es una de las localidades saqueñas Que mejor baila el corrido Que hace Raúl Osvaldo Ahí, ahí Miren No, estamos mirando Todavía falta mucho acá, ¿eh? 100 corridos más Y ya podemos decidir Raúl Osvaldo viene a Machacay Al club argentino a cantar No viene a hacer fiacas Así que si ustedes se cantan No hay problema de ustedes Si se quiere ir Que se vaya Nadie es indispensable Quédate quieto Como te dicen Gracias por estar Dejen alguna energía Para hacer el amor Después del baile, ¿eh? Como Sol Mayor Este le va a gustar Van a gritar bien fuerte Y dice así Con el primo Francisco Cantamos Aborrezco, dice Ahí va Aborrezco este amor Que tanto amabas Yo aborrezco Y con mucha razón Voy a echar Sus recuerdos Al olvido Aunque muera De dolor Mi corazón Tú que pensabas Que en el mundo Nomás tú eras En tu amor Yo me había de tristecer Y por más Que por ti Me embriague Amor Quisiera Que me sobra Quien querer El tema que viene Le va a gustar También, ¿eh? Van a gritar Más fuerte Todavía Porque dice así ¿Qué sentimiento Te impulsó Para dejarme? ¿Y qué ganaste Al destrozarme Al corazón? Voy a echar Sus recuerdos Al olvido Aunque muera De dolor Mi corazón Me cansé Me cansé De rogarle Me cansé De decirle Que yo sin ella Que me la muero Ya no quiso Ya no quiso Escucharme Si sus labios Se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Para el hermano Pedro Ayala Que estaba bailando Miguel Acá Mira Yo sentí Que mi vida En un abismo Profundo Y negro Como mi suerte Quiso hallar Quiso hallar el olvido Al estilo cariño Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Un corrido Ya estamos Mi niño ya está Uno, dos, dos, dos Tenemos en vista Más o menos Fue difícil Menino